Te doy la bienvenida a Refugio Angelical, un lugar creado para la paz, el amor y el crecimiento personal y espiritual. Refugio Angelical, un lugar creado para la paz, el amor y el crecimiento personal. Tu suegra, tu jefe, podrías armar toda una lista de sospechosos o culpables. Probablemente sea lo más fácil. De hecho, solo es cuestión de pensar un poco e ir nombrando a todas aquellas personas que no te han dado lo que te mereces, que te han tratado mal o simplemente se han ido de tu vida dejándote un profundo dolor que hasta el día de hoy no entiendes. Pero ¿sabes? No necesitas buscar nombres. La respuesta es más sencilla de lo que parece. Y es que nadie te hace sufrir, te rompe el corazón, te daña o te quita la paz. Nadie tiene la capacidad, al menos que tú le permitas, le abras la puerta y le entregues el control de tu vida. Llegar a pensar con ese nivel de conciencia puede ser un gran reto, pero no es tan complicado como parece. Se vuelve mucho más sencillo cuando comprendemos que lo que está en juego es nuestra propia felicidad. Y definitivamente el peor lugar para colocar nuestra felicidad es la mente del otro en sus pensamientos, comentarios y decisiones. Cada día estoy más convencido de que el hombre sufre no por lo que le pasa, sino por lo que interpreta. Muchas veces sufrimos por tratar de darle respuesta a preguntas que taladran nuestra mente como ¿Por qué no me llamó? ¿No piensa buscarme? ¿Por qué no me dijo lo que yo quería escuchar? ¿Por qué hizo lo que más me molesta? ¿Por qué se me quedó viendo feo? Y muchas otras que por razones de espacio vamos a omitir. No se sufre por la acción de las otras personas, sino por lo que sentimos, pensamos e interpretamos de lo que hizo, por consecuencia directa de haberle dado y otorgado el control a alguien ajeno a nosotros. Si lo quieres ver de forma más gráfica, es como si nos estuviéramos haciendo voodoo voluntariamente, clavándonos las agujas cada vez que un tercero hace o deja de hacer algo que nos incomoda. Lo más curioso, injusto del asunto, es que la gran mayoría de las personas que nos lastimaron siguen sus vidas como si nada hubiera pasado. Algunas inclusive ni se llegan a enterar de todo el teatro que estamos viviendo en nuestra mente. Las frases que normalmente se dicen los enamorados como Mi amor me hace tan feliz, sin ti me muero, no puedo pasar la vida sin ti, son completamente irreales y falsas. No porque están en contra del amor, al contrario. Me considero una persona bastante apasionada y romántica, pero pienso que realmente ninguna otra persona, hasta donde yo tengo entendido, tiene la capacidad de entrar en tu mente, modificar tus procesos bioquímicos y hacerte feliz o hacer que tu corazón deje de latir. Definitivamente nadie puede decidir por nosotros. Nadie puede obligarnos a sentir o hacer algo que no queremos. Tenemos que vivir en libertad. No podemos estar donde no nos necesiten, ni donde no quieren nuestra compañía. No podemos entregar el control de nuestra existencia para que otros escriban nuestra historia. A la vez, tampoco podemos controlar lo que pasa, pero sí decidir cómo reaccionar e interpretar aquello que nos sucede. La siguiente vez que pienses que alguien te lastima, te hace sufrir o te controla, recuerda que no es él o ella, eres tú quien lo permite y está en tus manos volver a recuperar el control. A el hombre se le puede arrebatar todo, salvo una cosa, la última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal que debe adoptar frente al destino para decidir su propio camino. Víctor Frank Y así con esta hermosa reflexión, espero que tengas un hermoso día y por favor, nunca dejes de soñar. Gracias por ver el video.